Venga, derivación implícita. Para ser derivación implícita, atención, discurso sin prepararlo, ¿vale? Y además lo que yo digo es verdad. Lo que dice él... Hombre, si explicase ya no es mentira, si no es problema. Estoy explicando en el de X en la máquina. Si explica, se suman las bases. A ver, tengo que derivar con respecto a X, ¿vale? La derivada de X con respecto a X. Ahora, ¿cuál es la derivada de X por Y con respecto a X? Vale, ahora... Derivada de esto, de X, que es 1, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto con respecto a X, que es Y. No sé si lo veo o no. Lo mismo. Que claro, este se lo prepara yo, ¿no? Ah. A ver, la derivada de esto es... La derivada de esto es derivada de esto con respecto a X. Esto es esto. Por esto sin derivar, esto es derivada de esto con respecto a X. Ah, vale. ¿Tú adaptas por este formato alguna vez? Pues a las dos. Es la misma. ¿Cuánto es la derivada de X con respecto a X? No lo ponemos, porque al final estamos mismos. Uno por Y. ¿Y cuál es la derivada de Y con respecto a X? Y prima. La derivada de Y con respecto a X y otra forma de escribir Y prima. Así que tengo esto. ¿Y cuál es la derivada de Y con respecto a X? Y prima. Y de aquí tienes que despejar y detirar. Te quedaría. Bueno, voy a pasar esto para allá, saco factor común. ¿Qué? ¿Se sabe bien? No había puesto los ratones mal. En teoría. Así se queda, ¿vale? O es 16. Te voy a hacer otro porque no te quiero ver con la cara de... Entonces te va a quedar. Y ahora es 16. ¿Cuál dato? ¿Cuánto es? Ahí vamos. ¿Ya? ¿Se acuerda así? ¿Pero es el primero que es 16? Sí. ¿Pero estás preguntando? No, ahora le pregunta a Rey. ¿Qué tiene mucha de estudio con lo visto? Vamos a ver, para hacer reír. Vamos a ver. Es como los que dicen Leticia. ¿Estás estudiando Leticia más? ¿No estudias Leticia? Ni más ni menos que otro montón de gente. A ver. Yo lo digo porque... Pero yo creo que he tenido los ovarios de un cristal fresco. Por los usos. ¿Porro? Sí. ¿Que te encuentras una fracción así? 1 partido 5 elevado a menos 2. 5 elevado a 2. A ver qué caras de X es. ¿Qué es la fracción? Pues nada. Poner 5 elevado a menos 2 y ya está. ¿Cómo marchas? Derivada de esto con respecto a X. 3X cuadrados. Menos 3 por la derivada de esto. Que era derivada de X1, con esto sin derivar. Más esto sin derivar, por la derivada de X. Más la derivada de Y3, ¿qué sería? Mirad. Si tengo una fracción... Sería 3Y cuadrado... 1 elevado a un número negativo. Le doy la vuelta a la fracción. Y la elevo a un número... Esto lo aprendí de este año, ¿eh? Antes de que no sabía. O por lo menos no me acordaba que sabía. Seguramente lo di en la carrera ahí hace... ¿Hace cuántos, eh? Hace 15 años. Lo tenía un poco olvidado. O sea, es lo mismo que decir 5 tercios de elevado a 2. O sea, 5... 5 tercios de elevado a 2. Partido 3, elevado a 2. 25, partido 9. Repito la mala rítmica. ¡Eh! Si, ¿no? Entonces, ahí... O desde el principio de un ámbito... En el cámar y lo ponen en positivo. En el positivo. ¡No, amigos! Claro,... ¡Posituen en positivo! ¡Todo todo! Gracias.